Estoy medio loco, llevas de edad, gente me mira al verme pasar Solo quiero sentirme mejor, siéntame al suelo, me gusta más, bota adelante y mírame atrás Solo quiero sentirme mejor, yo soy un tipo loco, no voy a ser así Soy un tipo loco, no lo sé feliz, no, no, no Loco, 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 loco Me mira al espejo, ¿sabes por qué? No me he pillado, desde antes de ayer Solo quiero sentirme mejor Loco, 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 loco Y luego hasta el mundo, lo mismo que ayer, me siento perdido, no sé ni qué hacer Solo quiero sentir mejor Te miro la cara, te río después, y luego me dices, no estás nada bien Solo quiero sentir mejor No se han tipo loco, no puedes ser así No se han tipo loco, pero no sé qué No, no, no No, loco, 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 loco La 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 Gracias.